Corazón dormido Corazón dormido Ya no puede amar Como el cielo se oscurece Cuando el día se desvanece Ya no puedes despertar Como un otoño mueren las hojas amarillas Así también muere mi corazón Como un otoño mueren las hojas amarillas Así también muere mi corazón Muere mi corazón Y con él el amor Y también la ilusión de lo feliz Corazón dormido Ya no puedes amar Ya no puedes amar ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!